No solo es fácil y práctico de preparar, también es fácil y práctico de comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejen sus comentarios en la parte inferior. Bien chicos, si les gustó el video, dale me gusta, comenta, comparte. Próximamente voy a estar respondiendo a todos los comentarios, por si acaso leo cada uno de todos los comentarios que escriben. Gracias a todos por compartir esta pasión, este mundo fitness, estoy 100% motivado. No olviden seguirme en Facebook, les voy a dejar el enlace en la parte inferior. Ahí podrán ver un poquito más sobre mis alumnos de la asesoría online. En antes y después, ahí estoy posteando muy seguido todo lo que respecta a tips sobre nutrición, sobre entrenamiento, suplementación y todo en complemento para que puedan lograr ustedes buenos resultados en el tiempo que se han programado. Les mando un abrazo, guerreros. Los quiero mucho. ¡Chau, chau!